SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, gracias, presidente. Bien, pues estamos de acuerdo con lo expuesto por los distintos grupos parlamentarios, en primer lugar por el grupo proponente y por el resto de portavoces y la exposición de los argumentos que justifican la aprobación de esta proposición no de ley muy necesaria en nuestra opinión. Y estamos además especialmente de acuerdo, yo estoy especialmente de acuerdo con los argumentos expuestos por el portador de Ciudadanos, que hablaba de la situación catastrófica de las infraestructuras educativas asturianas, hablaba de la necesidad de aprobar este plan y hablaba de la necesidad de planificar unas inversiones para solucionar las infraestructuras educativas asturianas. Por eso estoy especialmente de acuerdo con el portador de Ciudadanos. Además, estoy especialmente de acuerdo con el portador de Ciudadanos porque en la anterior legislatura el Partido Popular trajo este plan en dos ocasiones a la Cámara y no fue aprobado por el voto contrario de la izquierda, por el voto contrario del Partido Socialista, de los comunistas y del señor Prendes. No se pudo aprobar y, por lo tanto, pues me llama podersemente la atención o me sorprende gratamente que ahora Ciudadanos apruebe, que Ciudadanos apruebe este plan que el señor Prendes no quiso aprobar, aprobar en dos ocasiones en la anterior legislatura. Sé que el señor Prendes estaba en UPyD, es común los cambios de partidos en Ciudadanos, ahora que está en Ciudadanos, simplemente por informarle que su representante en el Congreso de los Diputados, y creo que candidato otra vez en Asturias, estuvo en contra de un plan de las infraestructuras educativas asturianas por dos ocasiones y ahora me alegra que ustedes quieran aprobarlo. Dicho esto, es evidente que el argumento de que no se puede hacer una inversión en infraestructuras educativas por la prórroga presupuestaria es falso porque estos problemas se retrotraen a 10, 15 y hasta 20 años atrás, lo cual deja muy mal lugar en la gestión de la consejería. Lo decía anteriormente la portavoz, se decía que son 100 centros, no son más de 200 centros, como ya dijo, porque así lo reconoció la anterior consejera de Educación y podríamos hablar dentro de esos 200 centros con problemas de goteras, de humedades, de tuberías y canalones en mal estado, patios en fechar, baños, cito literalmente en estado cochambroso, comedores con hacinamiento, edificios sobresaturados, aulas de otro siglo, reparaciones básicas sin arreglar en 15 años, que ya no son obras menores, sino que se han convertido en necesidad de inversión y elevados gastos de mantenimiento por la excesiva antigüedad de las instalaciones. Este es el panorama de los centros educativos asturianos. A ello hay que sumar, ya lo dije en alguna ocasión, la ruta turística que ya podemos hacer por Asturias visitando los centros escolares con barracones, que cada vez son más, ahora todavía conocemos que el Instituto de Cangas de Onís va a tener otro año más barracones, a pesar de lo que se decía aquí en sede parlamentaria, otro año más con los barracones en el Instituto de Cangas de Onís y otro curso más sin solucionar ni uno de los problemas que tiene ninguno de los institutos y colegios con barracones a lo largo y ancho de la geografía asturiana. Podríamos citar un sinfín de centros escolares con graves problemas de todos los relatados anteriormente. Se han dicho muchos en esta Cámara. Nuestro grupo parlamentario y otros grupos han traído esos problemas a comisión, a pleno y lo seguiremos haciendo, pero todo eso es un goteo y, por lo tanto, es muy pertinente esta proposición de ley que trae el grupo parlamentario Foro Asturias porque necesita una planificación. Se necesita saber cuáles son los centros que tienen los problemas, que se evalúen objetivamente a esos problemas, que se haga una baremación y se dé una prioridad a la inversión que hay que hacer para hacer frente a esos problemas y que las inversiones presupuestarias, por lo tanto, tengan un objetivo y un fin. Y yo, cuando planto esto, siempre me pregunto por qué un liberal le tiene que pedir a los socialistas que planifiquen, cuando ya debería ir de suyo. Pues la única explicación por la que no quieren hacer esa planificación es porque, entonces, todo sería muy objetivo. Todo sería realmente independiente. Sería mirar una tabla, que sería perfectamente transparente y sabríamos qué instituto hay que reparar, qué colegio hay que reparar y dónde hay que invertir. Claro, si eso no se hace, ya dejamos al consejero de turno que decida él, con su equipo en un despacho, no con mucha luz, a dónde hay que invertir, en qué municipio nos interesa invertir y cómo tenemos que invertir. Luego, nos preguntamos por qué el Partido Socialista gobierna aquí desde hace 30 años. Pues por cosas como estas. Por lo tanto, sí es necesaria este plan de infraestructuras educativas y sí es necesaria por las obras pendientes en los centros educativos y para adecuar también la oferta de plazas educativas a las necesidades demográficas de la región. Se debe un instituto a la Fresneda, se debe un instituto a la Corredoria, se debe un instituto a la Florida y se debe un instituto en Fijón Sur. Además, este caso, como ya han dicho otros portavoces, se hace especialmente sangrante y se hace especialmente vergonzante y se hace especialmente bochornoso que haya colegios en un estado ruinoso, que haya escuelas rurales que se están cerrando y que haya unas infraestructuras educativas no propias del siglo XXI después de conocer en qué se ha gastado dinero el Gobierno Socialista y la Consejería de Educación durante demasiados años en algo poco ético y que hoy aún estamos pagando. Espero que esa marea no dentro de mucho les lleve por delante. Gracias.